¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 juro que no, ¿eh? Juro que no, yo no, yo estoy, acabo de pasar Joaco, pasé lo tuyo para navegación Pará, y encima no estaba ni terminando De dar mi reporte, que el señor Salta a decirme, ay, ¿por qué estabas vos Al lado? Ey, yo juro por Dios que estoy En la ala de navegación haciendo la Que tengo que centrar la crucecita, y lo pasé A Joaco por al lado, Joaco, me acabé de pasar por al lado Y dije, Joaco, no me mates A mí que fue el pendejo traigar de Joaco Vos sabés que yo opino igual No, no, son ustedes dos Y capaz fuiste para no hacer daño Para mí, gordo, gordo, cochino, mentiroso Que hiciste igualar mi jugada maestra Así que te voy a votar a vos No dije nada No pasa por decir, sino que vos Vos sos inteligente Pero si no pasa por decir, ¿por qué pasa? Se nos fue, Joaco Joaco, por favor, calla si uno, porque me muero Yo no fui, boludo ¿Sabés que yo no hago nada, amigos? Algo perjudicado, yo no puedo creer esto Ay, yo sabía Soy, yo sabía Pero yo sabía ¿Qué tipo de recontra? Sí, esa es invisible, míralo vos Quizá Tengo algo para decir, pero decimelo Ya tenemos un impostor, ya es fácil Luquita, ¿vos estabas conmigo ahí en navegación? Yo con vos salio y no estuve Ah, y justo te fuiste para abajo Sí Donde murió el gordo Donde murió el gordo Y no lo viste al gordo muerto No, si el gordo se quedó con vos Luquitas, ¿te puedo preguntar qué misiones hiciste? Sí, a mí me estaba haciendo cable Mentira, sos vos, sos vos, Luca No Es tarjeta la misión en común, no cable ¿Eh? Hay una sola misión en común Ah, no sé eso Me primero saquemos a Luquita Sí, para mí, Luquita ¿Vos bajaste y no lo viste al gordo? Dijo que hizo cable No, la misión en común es tarjeta He seguido a largo Chao, Luquita Chao, Luquita ¿Sabés qué? Me parece que Si no termina ahora Juaco no era No sé, boludo Tengo miedo igual Chao Nada, si le trago la cucha y dos veces Se me pego un corchazo Uh, Luquita saboteando Yo casi me estaría rápido Juaco no era Está haciendo misión Juaco no era No se merecía esa muerte Juaco no se merecía esa muerte Tan dolorosa Todas las tareas No se merecía eso Escuché, no No puede ser La escuché va a tijeretear a uno En cualquier momento Escuché, hacelo Escuché Acuchillalo Acuchillalo Escuché, rompelo Escuché, matás Abre Matás Nico de vuelta Nico de vuelta Me muero ¿Dónde va? ¿Será eso o no? ¿Pero qué hace? Parada escondida, amigo Escuchita, ¿qué estás haciendo? Ah, se acordó Dale más a Nico Escuché, dale Dale duro Dale duro Escuchidale, pegale Si somos pegale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? A mí no comprende ¿Sabré? No, sabré ¿Eh? ¡Gucci! ¡Mata alguien! Otra vez Y encima está Luquita, boludo Descosiéndose para matar gente Para sabotear ¿Sabés que la van a ganar? Porque nadie va a ir a hacer eso ¿Sabés que la van a ganar? Porque nadie va a ir a hacer eso ¿Sabés que la van a ganar? Es la cuchilla de vuelta, ¿no? Sí, sí Si yo soy el ingeniero ¿Qué dijo? No, no, no ¿Qué pasa? Vos te escribí ¡Adiós! ¡Luca se hace sin hijo de recontra mil puta! ¡Ah! ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¡Luca de mierda! ¡Ladrón! 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 No lo ves Y decís que fue pasty, boludo No, es que lo maté ¡Es verdad! ¡Soli de mierda! ¡Aquí me gustas a mí!